Y BOOM Nuevo vlog chavales, hoy lo empezamos aquí en nuestra casa de Málaga Y es que yo os digo muchas veces que mi vida no tiene sentido Y es que, mirad el paquete que nos ha llevado O sea, mira esto Es que puedo dormir aquí No cabe, intentamos meterla por la puerta y no cabe Yo mido 1.80 eh Es que, esto es una bestia Supongo que muchos os imagináis lo que es, aquí pone Akon Aquí hay un dibujo de una cama elástica Yo creo que ya sabéis lo que es Los chicos de Akon nos han mandado esta cama elástica Es una edición especial y es enorme Y por fin vuelven los vídeos con camas elásticas Que muchos me lo preguntabais Vamos a hacer un montón de locuras con esta cama elástica Ya sabéis que anteriormente teníamos una que le pusimos ruedas La colgamos de un puente La transformamos en barco, hicimos mil locuras Y bueno, pues con esta cama elástica Se vienen muchas más locuras Mirad que antes no se ha visto bien Ahora que no hay de esto Así es como se vería la cama elástica Es rectangular, blanquita Es una pasada Pero bueno, en persona la vais a ver bien de verdad Vale, vale, vale Mirad las tres cajas Esto pesa que flipa ¿Necesitáis a un chico fuerte o qué? Se parte, se parte Apóyala Primera caja de tres Y esta era la más fácil en teoría Se me va la mano No se me ha mostrado la madera, Xavi No, yo estaba roto en la carguilla ayer ¿Ah, sí? Sí Está podridísimo este tío La pisé e hizo clock Misión cumplida Buah, estamos hiper reventados Nos queda montar la cama elástica Que van a ser horas, creo yo Vamos a ver si nos aclaramos La idea es montarla justo aquí Va a ocupar, creo yo, que todo el patio Va a ser una bestialidad Pero a ver, que estéis sucios un momento Y BOOM ¡Suscríbete al canal! Y así es como nos ha quedado la cama elástica Nos ha llevado dos días montarla Pero es que es brutal O sea, nos ha cabido por poco Está milimetrada en nuestro jardín Vamos a aprender a hacer muchas cosas Vamos a hacer muchas locuras Porque como veis Ahí está la ventana de Xavi Aquí está la cama elástica Yo lo dejo caer Tengo que darle las gracias a Akon Que son los que nos han mandado esta cama elástica Una cama elástica exclusiva Porque solo hay una de 300 En la descripción del vídeo os dejo su página web Tienen un montón de productos Camas elásticas Airtrack Un montón más de productos de gimnasia Y de diversión Así que si le echáis un ojo a su web Se agradece muchísimo Porque gracias a Akon Se vienen muchas locuras por el canal En pantalla Estaréis viendo ahora Una foto de como eran solo los hierros Parece una piscina Aquí os hemos hecho Una pasarela de cartón Para ir descalzos Y el detalle de la escalera La verdad es que Me flipa Y chavales Antes de continuar con el vídeo Os quiero decir Que en la primera línea De la descripción del vídeo Tenéis un vídeo En el que Juanito y yo Nos ponemos a entrenar En la cama elástica Y hacemos nuevos trucos En ese vídeo Me he centrado más En un entrenamiento Con la cama elástica Para que la veáis mejor Así que si nos queréis ver Entrenando y sacando trucos nuevos Y pegándonos alguna leche En la descripción Tenéis ese vídeo Id a darle apoyo Y continuamos con este vlog Like Y Suscríbete Buenos días chavales Estamos aquí en Marbella Hemos venido unos días A casa de Bencazone Que nos ha invitado aquí ¿Qué pasa chavales? Obviamente esta no es su casa Su casa está ahí detrás Solo que nosotros estamos durmiendo Aquí en esta caravana Que está guapísima Mira tenemos aquí Una, dos y tres camas Una cama grande Aquí nuestra pila Tenemos un poco de todo Por aquí está la neverita Joder Que está súper bien esta caravana Y eso hemos venido unos días A su casa Benca también tiene canal Os lo dejo en la descripción Nos ha propuesto un montón de planes Que vamos a hacer estos días De primeras Hemos venido como a este Embalse de aquí Tenemos una tabla de padel surf Y Benca Que está haciendo el pino Si hombre está pillado Mira Hola, hola, hola Ala Que zumbado tú Yo luego quiero probar eso Hemos venido aquí Porque hay una zona Para saltar al agua También para montar un balancín Y saltar al agua La zona está por allá Y tenemos que usar el padel surf Para llegar hasta allá Porque tenemos todas las cosas Y no se puede mojar Tenemos también a Cristian Por aquí Que es el chico que tiene La tabla de padel surf Y el sitio espectacular Mira de ahí Que toboganes hay Que algún día podemos venir Y como con un flotador Tirarse por esos toboganes Al lado Ay, ay, ay Si apartas lo hago Hola, aquí está todo frío Dale, Juan Adiós Ha entrado de cuello Aquí estamos los tres Navegando hacia el salto Nos hemos dejado a Cristian Con la comida allí detrás Luego algún héroe Volverá a por él No, no de pie No, no, no No, no de pie No llegamos No llegamos, chavales Vamos ahí, chavales Hemos llegado ya A la zona de saltos Eso de ahí Esa montañita Mira, un poco mejor Esa montaña de ahí Son los saltos Voy rápido Y ahí tenemos El rock swing Está pillado Está pillado Ese es el padre del chaval Que lo hemos abandonado Allá atrás Qué loco Qué loco, tú Oh, Dios Vamos, Javi Vamos Qué guapa la cuerda, ¿verdad? Yes, chavales Que están aquí, tío Vamos ¿Y él es Juanito? Sí Pues él también es Juanito Yo soy Juan Juanillo es loco Para los amigos, ¿vale? Encantado, tío Vamos, Javi ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala! De Aceiving ¡Planchazo! ¡Yeah! ¡Vamos! Ya han llegado Vale, mira Os voy a enseñar Cómo se abre Una cerveza Estilo sudafricano Se coge y se abre normal Se gira un poquito La chapita Se aprieta Con el dedo gordo Que no te corta Sin miedo No te corta Y se abre así Y hace así Y hace así Y se ve así ¡Hala, de uno! ¡Os habéis... Sin respirar! En sudafricano No te digas Lo bueno que tiene Haber estudiado Nosotros somos gente muy curtra Claro, es lo bueno de haber estudiado Mira, ya está vacía Mira, de tirón Le hemos puesto un tubo de PVC Y voy para allá ¡Ale, Javi! ¡Has tocado! ¡Has tocado! ¡Has tocado, tocado suelo! ¡Cuidadoo! 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 Ay, 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 ay! ¡Olo, olo, olo! ¡Ole! Madre de Dios Tengo mi re espalado Que tengo una nueva cabeza Que no está mojado siquiera No está mojado el pelo No se me moja A mi tampoco A mi tampoco se me moja Doble Doble Oh lo juro Vale Olo olo Vale Vamos Olo 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 Fuerte Vale que buena Vale Javi ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí, sí, sí. ¿Te has dado con algo? Con nada, tío, pero la rodilla, tío, al saltar, se me ha quedado ahí. Buah, de milagro, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Qué! ¡Hala! ¡Casi, tío! ¡Casi! Ahí tiene, ahí tiene. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bacajones! ¡Bien, chaval, chaval! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Buenas! 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 ¡Gracias!